Para empezar, pondremos en una cazuela las cebollitas previamente peladas, con la carne cortada en trozos regulares, y lo rehogaremos 5 minutos con 2 cucharadas de aceite. Añadimos el tomate, 2 dientes de ajo sin pelar y el caldo. Lo cocemos todo a fuego suave, hasta que la carne esté muy tierna, durante una hora aproximadamente. Mezclamos la mostaza con un vaso de leche evaporada ideal. Lo añadimos al guiso y lo cocemos durante 5 minutos más a fuego suave. Ya podéis disfrutar de un plato tradicional. Ideal te permite reducir el contenido de grasas sin renunciar al sabor. CiudadanThis 4 V 3 4 5 5 5 6 9 9 10 10 13 9 9 11 12